El reporte Lili, a ti a todos, muy buenos días. Gracias Paco, bueno vamos ahora a conocer un poco de historia de un delicioso y nutritivo producto derivado de la leche. Hoy lo degustamos en la mesa, saboreamos cada una de sus variedades. Es un producto que trajeron los españoles, pero su origen está rodeado de mitos y leyendas. Se dice que un mercader árabe, a través de recorrer el desierto, decidió separar un poco de leche e introducirla al estómago de un animal. No, en ese caso se dice que era un cordero. Este hombre se refiere al queso y a su riquísima historia. Una vez que él decidió probar un poco del líquido que él había previamente almacenado en el estómago del animal, se dio cuenta que ese producto ya se había cuajado y que era un producto de una textura y de un sabor muy definido. En México existen cientos de tipos y se considera indispensable para la salud de quien lo consume. Es el alimento que más calcio tiene. O sea, 100 gramos de queso aportan la mitad del calcio que necesita un adulto diariamente. Cada rincón de nuestro país reserva algún tipo de queso. Es un queso de cabra que al cortar se puede desmoronar, no es fácil de cortar. Te queda perfecto. Es un sabor suave, pero característico. Lo tocas, lo puedes gastar y queda cremoso. Pero tiene su sabor. ¿En qué lo uso? Oye, en ensaladas, también en rellenos. También por aquí nos encanta hacer unos medallones. Lo sacas y hacemos una mantequilla de queso de cabra. Cada lugar de México tiene un sabor distinto. El queso cocido en Sonora, el menonita en Chihuahua o el delicioso sabor del queso cotija que se produce en Michoacán. La comarca lagunera, por ejemplo, se destaca por la producción de quesos frescos. De hecho, hay quesos que ya vamos entrando en el tema de la nutriología. Los nutriólogos ya aconsejan los quesos panela como quesos ricos en proteína, bajos en grasa y bajos en sodio, lo cual es un alimento muy nutritivo. Hoy día el queso es un alimento indispensable para los mexicanos. Llegó en las carabelas de los españoles hace más de 500 años. Y en nuestro país, cada región le ha dado un sabor particular. Estas variedades han sido el resultado de muchos de los productores o más que productores de los artesanos de diferentes zonas del país. Proyecto.